Hoy en Pasto Noticias, se posesionó rectora encargada de la Universidad de Nariño ante gobernador encargado Dr. Edgar Insandara, primera rectora mujer en la historia de la Universidad de Nariño. Autoridades hacen control constante a venezolanos en la frontera colombio-ecuatoriano. Se conmemora el Día de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. Institucionalidad llega a sitios apartados de Nariño. Secretaría de Desarrollo Comunitario hace un balance positivo del primer ciclo de cabildos vigencia 2017. En los deportes, Nariño conquista medalla de oro en el Campeonato Juvenil de Boxeo en Barranquilla. Este fin de semana, dos partidos en el fútbol de salón profesional. Acreditación institucional, la calidad es de todos. Con la presencia de familiares, miembros de la Universidad de Nariño, hoy se realizó el acto de posesión de la rectora encargada de la institución, doctora Marta Sofía González Insuasti. Ante el gobernador encargado, Edgar Insandara adquirió el compromiso serio, fiel y responsable de administrar la universidad, como lo rige el Acuerdo 005 del 20 de enero del 2017, por el periodo entre el 18 de agosto al 31 de diciembre del presente año. Acompañada de sus padres, amigos, familiares, compañeros de la Universidad de Nariño, llegó a la gobernación del departamento la doctora Marta Sofía González para realizar la posesión como rectora encargada ante el gobernador encargado, doctor Edgar Insandara. En un acto significativo tomó juramento de tan alto cargo que requiere de entrega, compromiso y responsabilidad. Bueno, para mí, primero que todo, un gran orgullo ser la primera rectora mujer de la Universidad de Nariño en toda la historia de 113 años de esta institución. Significa un compromiso muy importante con la sociedad nariñense, con toda la comunidad universitaria, con los docentes, con los estudiantes, con los trabajadores, con los empleados, con los padres de familia, con todas las personas que forman parte de esta gran institución. Yo, pues, he sido elegida en este momento a través de un proceso restringido para representantes profesionales y estudiantiles a los diferentes consejos universitarios y a los comités curriculares. Ellos han decidido que yo puedo ocupar este cargo en virtud de mi hoja de vida y mi trayectoria en la universidad. Yo recibo esta designación con muchísima humildad, pero también con mucho compromiso con la universidad y con la región en el ánimo de mantener los procesos que ya vienen desarrollándose en la universidad, los procesos que nos llevaron a ser ahora una universidad acreditada de alta calidad. Y esperamos que todos estos sueños que tiene el departamento de Nariño puedan continuar, se puedan cumplir. Pongo a disposición toda mi capacidad de trabajo, mi compromiso, mis buenos ánimos y mi disponibilidad para que los espacios democráticos de la universidad se mantengan siempre firmes como así. Como gobernar encargado, posicionar a la primera mujer como rectora de la universidad de Nariño, la única universidad de Colombia que elige de manera popular a sus autoridades, algo fundamental. Esperemos que lleguen muchos más mujeres y sobre todo porque, como ella lo dijo, hay una infidencia por ahí y es que nos conocemos hace mucho tiempo, sé de sus calidades académicas, sé de sus calidades personales, humanas. Entonces sé que va a desempeñar un excelente papel y como gobernar encargado le deseo la mejor de las suertes en ese papel tan importante que está desempeñando el día de hoy como rectora de la universidad de Nariño, la universidad que más queremos todos los nariñenses. Sus padres, señor Carlos González Rosero y la señora Socorro Insuaci de González, manifestaron su orgullo porque hoy la universidad de Nariño escribe una nueva historia, primera rectora mujer en la alma mater. Para nosotros y toda la familia es un orgullo muy especial y más que todo para mí representa el esfuerzo de mi hija desde que ella fue niña. Ella ha sido una mujer muy condescendiente con sus padres y además ha sido una niña muy dedicada a su estudio y a su sacrificio y a su trabajo. Yo creo que esto no es ninguna cosa especial sino simplemente el reflejo de su actividad normal, el estudio y la responsabilidad. Por eso nos sentimos tan orgullosos. Para mí como mamá es un orgullo que ella nos represente a todas las mujeres del departamento y a la universidad. Me siento muy feliz. Desde muy pequeña fue buena estudiante, una hija dedicada a su familia y a cosechar triunfos académicos para su formación personal y profesional dentro y fuera del país. Una niña muy juiciosa. Ella es franciscana. Como toda franciscana es muy recta, muy correcta en sus cosas. Ella es la menor de mis hijas y es la alegría del hogar porque ella se ha convertido en papá y mamá para nosotros. Caracterizada por su amor al trabajo, la exigencia sinónimo de excelencia, la doctora Marta Sofía González orientará los destinos de la universidad hasta el 31 de diciembre del 2017 con su lema Laudenar somos todos. La mujer por sus calidades humanas profesionales hoy está ocupando cargos importantes en distintos campos jurídicos, políticos, sociales y el académico no ha sido la excepción. La Universidad de Nariño, una institución reconocida en el departamento Colombia y el mundo, cuenta con la primera mujer en el cargo de rectora. La mujer con el pasar de los años ha ganado un gran espacio en todos los campos y hoy la academia cuenta con la primera mujer rectora después de 113 años de vida institucional de la Universidad de Nariño. Realmente es muy satisfactorio poder decir que las mujeres en el ámbito de la participación ciudadana, política y democrática estamos en un proceso de reivindicación de derechos y eso para la Universidad de Nariño realmente es muy significativo y también para todas las mujeres de Nariño. Bueno, la verdad para mí es un orgullo grandísimo, he visto todo el trabajo que Marta Sofía González ha hecho, no tan solo con la Universidad sino ella personalmente, ha sido una persona íntegra desde el principio, una persona entregada a su Universidad, entregada a poder exaltar muchísimo más todos los valores que tiene ella. Bueno, conociendo todas las virtudes de la doctora Marta Sofía González y reconociendo en ella el alto sentido de pertenencia, la responsabilidad y la gran labor que ha desempeñado como vicerrectora académica, reconocer que no solo como mujer sino como una mujer de academia, una mujer científica, es muy importante para todas nosotros como mujeres de universidad, como mujeres de academia y un orgullo para la Universidad de Nariño ratificar a la doctora Marta Sofía como la primera mujer rectora de la Universidad de Nariño. Bueno, ante todo es un logro muy importante, cierto, que está representado en una labor responsable, comprometida de la doctora Marta Sofía quien ha ocupado el cargo de vicerrectora académica y lo ha hecho, cierto, con muchas calidades. Para nosotras como mujeres es muy importante, satisfactorio y muy grato saber que tenemos una representación con todas las exigencias, cierto, para desempeñar el cargo de rectora. Bueno, para nosotros es un orgullo porque de todas maneras las calidades humanas y las calidades profesionales de la doctora Marta son pues por todos conocidas y creemos que va a ser un muy buen papel. Que una mujer ocupe el cargo de rectora es un reconocimiento que se le hace a la labor que las mujeres hemos hecho en el campo del conocimiento y de la ciencia y de la formación de ciudadanos en Nariño. Por lo tanto es muy merecido y es histórico. Este es un gran reto para la vida universitaria, por lo tanto me compromete muchísimo más con esta universidad que queremos mucho y a la que le debemos todo, aseguró la doctora Marta Sofía González Insuasti. Las autoridades denuncian aumento de migrantes de Venezuela hacia Colombia que se sigue presentando por Rumichaca, razón por la cual la Secretaría de Gobierno de Nariño y autoridades de migración han dispuesto nuevos controles en el paso fronterizo. El aumento de migrantes venezolanos que hacen su tránsito por Colombia utilizando el puente internacional de Rumichaca ha obligado que autoridades de migración y la Secretaría de Gobierno implementen nuevos controles en la zona fronteriza. Revisamos el tema directamente con el director de migración Colombia, con Carlos García. Por el momento lo que tenemos es un tránsito permanente de gente que llega de Venezuela. Los tránsitos que se han presentado ya en este mes se han mantenido dentro de los rangos normales de las personas que están haciendo su tránsito. Se incrementó mucho cuando presentó el tema de la constituyente en Venezuela que obviamente generó mucha inevitabilidad política. Ahí sí tuvimos un flujo bastante grande. Pero estas personas no se están quedando en el país. Estas personas están haciendo un tránsito directo hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Chile y no están quedándose en nuestro territorio. La falta de alimentos y un buen bienestar para sus familias ha obligado que muchos venezolanos emprendan rumbo hacia otros destinos en busca de plazas de trabajo, incluso en la ciudad de San Juan de Pasto, donde ya se conoce de personas venezolanas desempeñándose en diferentes oficios y trabajos. Para las personas que se han quedado, la Cancillería ha sacado una resolución y pendiente de esa resolución se están legalizando muchos venezolanos aquí en Colombia para que ellos puedan trabajar de manera libre, legal y también estas personas que han ingresado con su pasaporte legalmente aquí en el territorio, ellos van a tener unos beneficios que lo ha determinado así la Cancillería. Se presume que hasta el momento han hecho el tránsito por nuestro departamento entre 5.000 y 6.000 venezolanos, pero las autoridades desconocen un número real de cuántos ya están asentados en Nariño. Dan por concluido foco de fiebre aftosa en Colombia. El ICA analizó 4.000 muestras de suero que descartan presencia del virus en los cuatro municipios afectados. En Pasto Noticias, la actualidad económica. Tasa representativa del mercado 2.980 pesos con 3 centavos. En casas de cambio para la compra 2.906 pesos para la venta 3.078 pesos. Euro 3.514 pesos con 28 centavos. Oro para la compra 114.170 pesos con 27 centavos el gramo. Para la venta 124.098 pesos con 12 centavos el gramo. Café 1 dólar con 32 centavos la libra. Con el ánimo de apoyar a las comunidades más alejadas en temas jurídicos e institucionales, la Secretaría de Gobierno adelanta unas brigadas con profesionales que ayudan y acompañan a la ciudadanía con la normatividad, leyes y normas vigentes. La Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Nariño busca apoyar a las comunidades más alejadas en temas judiciales, normatividad, quejas y reclamos y normas vigentes dentro de la institucionalidad y por tal razón se viene desarrollando unas brigadas ciudadanas. Este es un evento muy importante porque hace parte del componente de acceso a la justicia. Mediante ese componente se le apuesta desde el orden nacional con el Ministerio de Justicia del Derecho, la Unión Europea a través de su operadora de él, la Gobernación de Nariño y por supuesto la Alcaldía Municipal del Rosario a que la institucionalidad pueda irse a los lugares geográficamente más dispersos. En esta oportunidad se ha llevado una gran oferta estatal a la vereda El Rincón del municipio del Rosario. Se está llevando toda la oferta de la institucionalidad de la Alcaldía Municipal, los programas sociales, adulto mayor, CISB, más familias en acción, la inspección de la inspección de policía, la comisaría de familia, la personería, también se ha llevado, se está articulando con la Universidad Mariana, con los consultorios jurídicos y se tiene cerca de 10 profesionales que atenderán de manera gratuita consultas simples y complejas que la comunidad tenga dentro del ámbito jurídico. Las familias pueden consultar a los profesionales cualquier inquietud en la rama del derecho de una forma gratuita y también los profesionales sin ningún costo adelantarán los procedimientos legales en la ciudad de San Juan de Pasto. Lo que se intenta ganar con esta actividad, uno, es que el ciudadano vuelva a tener confianza por su Estado, es empezar a eliminar esas brechas que hay en acceso a la justicia porque la gente no conoce para qué sirve, por ejemplo, alguna entidad. En esta jornada estamos articulados con la Agencia Nacional de Tierras, con la Unidad de Víctimas y con la Subsecretaría de Paz y Derechos en Manos de la Gobernación de Nariño en una articulación directa, por supuesto, con la Secretaría de Gobierno Departamental. Este componente le apuesta a eso, a que el funcionario se traslade hasta la zona rural, hasta la escuela, hasta la casa comunal o a la casa de algún líder y podamos ofertar nuestros servicios para que podamos atender a la comunidad sin ningún lobby burocrático o algún permiso que se requiera. Otra de las grandes apuestas de la Secretaría de Gobierno es la jornada de conciliación, siendo este un mecanismo alternativo en la resolución de conflictos para que la comunidad no llegue a los estrados judiciales, sino a una concertación para resolver el problema o conflicto. El punto de información turística invita a participar de Pasto en un día, un recorrido que se llevará a cabo el próximo 24 de agosto, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para mayor información, teléfono 722-1737. La Gobernación de Nariño, en convenio de cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, realiza el proyecto Fortalecimiento Institucional de la Asamblea Departamental de Nariño, que pretende fortalecer el ejercicio de esta corporación en la formulación de proyectos de la gestión pública. Se dio inicio el convenio de cooperación entre la Gobernación de Nariño y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD, para el fortalecimiento institucional de la Asamblea del Departamento. Esto obviamente tiene un objetivo central y es el de visibilizar las acciones de la Asamblea del Departamento, pero en especial que la comunidad sepa cuál es el rol que desempeña esta corporación, que sienta confianza en la misma y que desde luego tenga la plena confianza de que nosotros estamos trabajando en procura de mejorar las condiciones de vida de los y las nariñeses. Este es un convenio en el cual nosotros hemos obviamente logrado una serie de compromisos por parte de PNUD en aras de dar o brindar algunas capacitaciones en inclusión social, en equidad de género, en manejo de algunos elementos interactivos que nos puedan brindar una comunicación mucho más fluida con las comunidades. Uno de los resultados desde la Asamblea será la realización de sesiones descentralizadas que acerquen a los diputados a los habitantes de los diferentes municipios del Departamento. Para conocer cuáles son las problemáticas que aquejan a los ciudadanos de este departamento, queremos conocer de primera mano cuáles son las necesidades de los y las nariñenses y obviamente transmitirlas al Ejecutivo Departamental para poder buscar soluciones de manera pronta, de manera efectiva a la problemática planteada. Asistencia técnica, capacitación y dotación de equipos de cómputo hacen parte de este proyecto de fortalecimiento. Después de la pausa, más información y ya regresamos. Este contenido es publicitario. Artículo 10 de la Ley 680 de 2011. Circular número 30 de 2014. Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. ¿Usted ha escuchado sobre la Ley de Protección de Datos? Ponga mucha atención. SEDENAR está solicitando la autorización para el tratamiento de sus datos personales en la generación de la factura. Esta información se encuentra en su desprendible de pago. Nuestra política de tratamiento de datos cambió. Mayor información en www.sedenar.com.co. Y no para de llover en Colombia. Nuestro corresponsal en tierra nos cuenta cuál es la situación de los afectados. Cuénteme por favor usted qué ha hecho para no estar afectado. Pues mi casa está en una zona segura, lejos del río. Vamos ahora a otro punto de la información. Señor gobernador, ¿usted qué hizo? El proyecto de mitigación funcionó. Además, monitoreamos el caudal y el nivel del río. Utilizamos el sistema de alerta temprana y le dimos aviso a las autoridades. Y como lo pudieron ver, los colombianos están ahora mejor preparados para las lluvias. La prevención es nuestra mejor opción. Iniciamos los deportes. Esta es una buena noticia para Nariño con la excelente actuación de la selección del departamento en campeonato nacional. Nariño figura en el campeonato nacional juvenil de boxeo que se realiza en Barranquilla al conquistar la medalla de oro con el pugilista Dubán Cuenú en el peso de los 64 kilogramos. Dubán se constituye en el mejor de Colombia en esta división ratificando lo realizado en el cinturón de oro en Guayaquil al obtener la medalla de oro. Con este triunfo Dubán seguirá un proceso de preparación hacia los Juegos Olímpicos de la juventud. La liga de boxeo del departamento sigue escribiendo historia ahora con la nueva sangre del boxeo en Nariño. Por su parte los deportistas del Valle con gran expectativa miran estos Juegos y como todo equipo la idea es ganar. Representantes de Sintra Unicol Valle del Cauca arribaron a Pasto para gestionar su permanencia en los próximos Juegos Deportivos Nacionales de Sintra Unicol 2017, donde se reúna trabajadores, docentes y empleados. Estamos acá en la ciudad de Pasto reunidos con el señor William para visitar la hotelería y para que él nos dé como las indicaciones, la asesoría de los Juegos Deportivos y los avances que tienen hasta ahora muy bien organizados nos ha parecido. La participación es como muy organizada, nos vamos como algo satisfecho, algo no, yo creo que el 70-80% de satisfacción a estas alturas del paseo ya está prácticamente todo organizado. Yolanda es practicante del deporte del sapo, considera ella que esta disciplina presenta un buen nivel en Juegos, no obstante sus participaciones han sido destacadas. Muy bien, muy bien, sí, ahora dos años fuimos campeonas y el año pasado sí nos dieron duro, es que el nivel es grande, no crea que fácil, pero nos ha ido bien, siempre hemos quedado como en los primeros cinco lugares. La participación del Valle es una de las más numerosas, más de 140 deportistas en todos los deportes y con delegados. Valle en el historial de Juegos Nacionales ha logrado ubicarse entre los tres primeros. La selección de fútbol de Sintra Unicol Valle habla acerca de la preparación que se realiza camino a los 17os Juegos Deportivos Nacionales con sede Pasto. La selección de fútbol de la delegación del Valle ha iniciado un trabajo encaminado a figurar en los Juegos de Sintra Unicol. Esta disciplina toma cada vez mayor fuerza a nivel de competencia. El balance general es una disciplina que tiene bastante nivel, que es muy competitivo y también hace la mayor participación de todas las delegaciones. Los últimos tiempos desafortunadamente no hemos podido pasar a la segunda ronda. Conozco que Valle fue campeón en fútbol en los Juegos de Cartagena y a partir de ahí desafortunadamente no hemos podido tener mejores logros. El equipo cuenta con un entrenador de experiencia. El Valle se destacó en este deporte en los pasados Juegos Afectuados en la Heroica. Hoy busca volver a los City Alas de Honor en Pasto. Este fin de semana disfrute de los partidos de microfútbol profesional que se jugarán en dos municipios de Nariño en las ramas femenina y masculina. Dos partidos de fútbol de salón profesional se jugarán en este puente festivo en la novena Copa Masculina, fecha 6. Nariño, FS vs Campas, lugar Coliseo Municipal de Yacuanquer, día sábado 19 de agosto, hora 7 pm, entrada libre. Octava Copa Femenina, fecha 1, Águilas Nariñeses vs. Los Quebradas, FSF, lugar Coliseo de los Barrios Surorientales de Pasto, día domingo 20 de agosto, hora 11 am, entrada 3 mil pesos, bono de apoyo, niños ingresan gratis. Hasta aquí los deportes, continúen con más información. La Secretaría de Desarrollo Comunitario es un balance positivo del primer ciclo de Cabildos Vigencia 2017 que concluyó en el corregimiento de Catambuco. La comunidad priorizó 148 proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. En Catambuco se realizó la última sesión de presupuestación participativa en el primer ciclo de Cabildos Vigencia 2017. La Secretaría de Desarrollo Comunitario de Pasto hizo un balance de los resultados obtenidos. Tenemos un consolidado de 148 proyectos de Cabildos para un presupuesto de 9 mil 500 millones de pesos para este primer ejercicio y estamos convocando a toda la ciudadanía, a nuestros equipos facilitadores para que nos acompañen este sábado 19 de agosto a partir de la una de la tarde en la Concha Acústica para que podamos celebrar en un evento cultural este cierre de Cabildos. Proyectos de orden social y desarrollo productivo fueron las iniciativas aprobadas por las comunidades urbanas y rurales. Hay una serie de proyectos de suma importancia para toda la comunidad. Por darles un ejemplo, tenemos en el corregimiento de Catambuco un centro de acopio que va a beneficiar a todo el corregimiento, no solamente de Catambuco, sino a los corregimientos aledaños de nuestro municipio. Va a generar ingresos. De igual manera, tenemos iniciativas de proyectos de impacto social que van a beneficiar a población en situación de discapacidad, a familias, a jóvenes. Hay iniciativas interesantes en temas culturales, en temas ambientales, en temas artísticos, musicales. Hay unas, digamos, unas iniciativas importantes que la comunidad ha podido formular para poder, digamos, solucionar de alguna manera necesidades básicas y que podamos fortalecer de esta manera también la cultura en nuestro municipio. A esta primera etapa de Cabildos le sigue la formulación de los proyectos y la ejecución que tendría resultados en diciembre. Se vendría un segundo ejercicio con 10.500 millones y con la gobernación, con recursos de regalías, se va también a hacer un ejercicio de Cabildos con 14.500 millones de pesos. Los recursos se destinaron de acuerdo a las necesidades de cada comunidad, la dispersión poblacional y el proyecto solicitado. Catambuco sería uno de los corregimientos más beneficiados. En Paso Noticias, el estado del tiempo para este fin de semana. El tiempo para este 19 de agosto. En la mañana y en la tarde se espera cielo nublado, en la noche lloviznas en diferentes sectores. Temperatura máxima 19 grados centígrados, temperatura mínima 8 grados centígrados. La Plaza del Carnaval se vistió de alegría para vivir en familia el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. La Policía Metropolitana acompañó a estos pequeños en una mañana de regocijo y muchas sorpresas. El evento también buscó hacer un llamado al rechazo por el abuso a los menores. La Policía Metropolitana de San Juan de Pasto llevó a cabo una jornada especial en beneficio de los menores víctimas del maltrato físico, mental y emocional dentro de la celebración del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. Cuando se conmemora el Día Internacional de los Niños y Niñas Víctimas de Agresiones y de violencias, pues como comunidad, como sociedad, unidos con la Policía Nacional, manifestemos el rechazo a todas estas expresiones de violencia. Ha llegado de Bogotá el bus interactivo, es una herramienta que está al servicio de la comunidad, no solamente de los niños, niñas y adolescentes, sino también de la población adulta. Allí ponemos en contexto todos los riesgos que le está correspondiendo vivir a los niños en su crecimiento. Esta actividad también se realizará en plazas de mercado, centros comerciales, colegios y parques, donde se brindará charlas a la comunidad con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de proteger a nuestros niños, denunciando ante las autoridades cualquier tipo de agresión que se presente en barrios o corregimientos de San Juan de Pasto. A toda la sociedad, desde la familia, atender, procurar mejores entornos, entornos protectores de la niñez corresponde a la familia particularmente. Es el primer entorno protector, la familia. Pero si hay descuido, no hay supervisión, no hay vigilancia, no hay control, pues allí comienzan a presentarse tristemente todos los episodios. Allí también les comparto, las cifras reflejan que son las niñas, el género femenino, entre las edades de 10 y 14 años, quienes tristemente resultan con mayor afectación frente a este riesgo. Entre el principal motivo de ingreso de estos niños al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el maltrato infantil registra 25 mil casos, luego le sigue el abuso sexual con 20 mil casos. Y digamos, estos indicadores también deben llamarnos la atención como sociedad, a repensarnos qué estamos haciendo todos en materia de protección de la niñez. Son el presente y son el futuro de nuestro país. Hoy, la institucionalidad, en cabeza de la Policía Metropolitana de esta ciudad, realizó una gran jornada cívico-recreativa, donde niños y niñas de diferentes planteles educativos disfrutaron de inflables, premios y juegos tradicionales, en pro de brindarles alegría y esparcimiento de una forma gratuita y así reivindicar sus derechos. Restricción vehicular para este 22 de agosto, vehículos con placas terminadas en 2 y 3. En la página www.denar.edu.co encuentra toda la información de la Universidad de Nariño y en www.telepasto.tv los hechos más destacados de Pasto Noticias. Continúe en Telepasto y disfrute de su variada programación. Un feliz puente festivo. ¡Gracias!